Yo te doy toda mi vida Y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya Hasta que un día me muera Pero ves que al engañarme Te engañas tú mismo Por tu altivez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Te hubiera libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise amar Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer No te ríes Que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Contigo me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Ve y fuera libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise amar Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer